bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy TheGame y el día de hoy os traigo Metro Evolution y empezamos con Metro 2033 lanzado en 2010 para Evo 360 y PC y continuamos con Metro Slashly lanzado en 2013 para PC3, PC y Evo 360 ¡Adiós! ¡Ayuda a la acción! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! Continuamos con Metro Reduce esta es una fusión del primer juego y del segundo lanzado en 2014 para Playstation 4, Evo 360, PC y Mac O ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! Y el último juego es Metro 2 lanzado en 2019 para Playstation 4, Evo 360 y PC y Stadia ¡Un 3! ¡Ha llegado un punto 3! ¡Me recibís, joder! ¡No! 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 ¡No ¡Me rindo!